Es la primera vez que sucede después de la vuelta a la democracia en el país. Ya recibimos en desayunos informales a Gerardo Rodríguez, presidente del sindicato de ANCAP. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Lo primero que queremos consultarle fue, ¿esto sucede, esta medida, este paro, sucede a raíz de la caída de un convenio, según ha dicho el propio sindicato? Queremos saber bien qué implica concretamente la caída de este convenio, y cuáles son los beneficios que ustedes entienden que los trabajadores están perdiendo. La realidad es que nosotros lo que definimos un paro de 24 horas, como lo hacemos, lo hicimos infinidad de veces, lo que cambia justamente es lo que decías tú, que ANCAP en forma individual denunció el convenio y caen todas las obligaciones y los derechos que tenemos los trabajadores. Dentro de los derechos, por ejemplo, la canasta de fin de año, la de Reyes, la fiesta de Reyes, la canasta de útiles para cuando comienza el año lectivo, beneficios de ese tipo. Y dentro de las obligaciones, la de consignar guardias gremiales para garantizar el abastecimiento de combustible a todo el país, a los servicios esenciales estamos obligados, y a todo el país, y además las guardias gremiales, digamos, para procesos complejos, como por ejemplo el de la refinería. Ante esta situación, nosotros le pedimos al Ministerio de Trabajo que tomara cartas en el asunto y que garantizando el derecho a huelga, se hicieran los esfuerzos para tratar de encontrar una solución. Bueno, ¿cuál fue esa propuesta? Bueno, en primera instancia le planteamos a ANCAP extender el convenio, digamos, mientras que se discuta el otro, cosa que lo rechazó, pero ayer, en el último intento por evitar esto que está sucediendo, le propusimos extender el convenio que se mantuvo durante 30 años, durante 15 días más. Y ahí lo que me sorprende es la declaración del presidente, ¿no? Que dice que lo sorprende la actitud de la federación, cuando en realidad nosotros lo que propusimos era no hacer esa medida y dar la guardia gremial, digamos, y extender el convenio solo por 15 días más. El no fue del presidente de ANCAP, porque incluso los interlocutores que estaban en representación de ANCAP estaban de acuerdo con la propuesta que inicialmente hicieron las autoridades del Ministerio de Trabajo. Y también me sorprenden las declaraciones del presidente de la República, porque él sabe, no sé si sabe muy bien, pero durante todo el fin de semana el ministro de Trabajo tuvo comunicación con nosotros, y acá tenemos que reconocer un esfuerzo muy grande por parte del ministro y las autoridades del ministerio para encontrar una solución. Y ellos saben muy bien que el esfuerzo por encontrar una solución estuvo de al lado del sindicato y no de la empresa. Ahora, según lo que entiendo entonces, Rodríguez, al caer el convenio colectivo, también cae lo que está estipulado respecto a las guardias gremiales cuando hay paros, ¿es así? Exacto. Y está claro que cae la obligación contractual fijada por el convenio colectivo, pero solo en el caso de la refinería, no digo en otros sectores, pero por la importancia que tiene y por lo costoso que es pararla y todo lo que implica, ¿ustedes no consideraban mantener esa guardia gremial o no era posible? Bueno, nosotros lo que estamos manteniendo, y esto hay que resaltarlo, es el abastecimiento en todo el país, ¿no? Nosotros no estamos obligados tampoco a dar guardia gremial para garantizar el abastecimiento de combustibles, sin embargo, eso lo priorizamos como un interés general. Dentro de la situación grave, digamos, dijimos, bueno, el tema de la refinería, necesitamos que ANCAP demuestre su voluntad de diálogo y que acceda, digamos, a la mesa de negociación que está proponiendo el ministerio y que durante 15 días se tienda, digamos, la vigencia del convenio. El que dijo no fue el presidente. Y además, otra cosa gravísima que se aleja de la realidad del presidente de ANCAP, que dice que nosotros paramos la refinería en forma no planificada. Nosotros ayer estuvimos reunidos durante horas con muchos ingenieros de ANCAP, justamente ajustando las condiciones de parada segura de la planta de acuerdo a los protocolos de detención de tareas para prevenir accidentes, para poner a resguardo la seguridad del personal, de las instalaciones y del medio ambiente. Y eso está en un acta que firmamos con todos los ingenieros de ANCAP. Por lo tanto, falta la verdad, el señor presidente de ANCAP, y la verdad que es una manera difícil de generar las condiciones para encontrar una salida. Faltando la verdad y desprestigiando a la organización sindical cuando los hechos no se ajustan, digamos, a lo que él está relatando. Lo que escuchábamos recién que decía Stipanisic es que la medida no se ajusta a la calidad del diálogo que estaban teniendo en las negociaciones que se estaban dando. Ustedes entienden que no, que no estaba habiendo diálogo, básicamente. Bueno, te pongo un ejemplo. La última vez que me llamó a mí el presidente de ANCAP, no sé, debe hacer meses, estuve en contacto con el propio ministro el fin de semana. Las autoridades del ministerio le dijeron nosotros nos reunimos sábado, domingo, en cualquier momento estamos a disposición para encontrar una salida y el que no fue a esas instancias fue ANCAP. Fue recién el lunes al ministerio, fueron gerentes y ahí ni siquiera me dio una llamada del presidente. Está claro quién es el que no quiere dialogar, ¿no? Lo que no corresponde, me parece, que está fuera del lugar totalmente es que salga a hacer declaraciones que no se ajustan a la realidad. Recién escuchábamos al presidente de la República y cuando le preguntaban sobre esta paralización, dijo, bueno, vamos a esperar, siempre somos un gobierno que negocia, ¿hay alguna negociación en curso o está ya todo definido? Vuelvo a repetir, de los únicos que encontramos una voluntad expresa de encontrar una solución es el ministro, el ministerio de Trabajo y el ministro en particular. Por lo tanto, creo que al presidente de la República le falta información, que hable con su ministro de Trabajo, que va a decirle quién fue el que puso todo, digamos, para encontrar una solución y para no llegar a parar la refinería. Yo creo que mejor prueba que esa no tenemos, que hable el presidente con el ministro de Trabajo, que realmente le va a decir cómo acontecieron los hechos. Ahora, una de las preguntas que están sobre la mesa, yo entiendo, según su explicación y profundizando en lo que decía Leo, de que ustedes se sienten libres, con las manos libres, a partir de que es ANCAP quien denuncia el convenio y entonces caen las obligaciones que ustedes tienen. Ahora, ¿no es una medida demasiado importante el parate de la refinería en este punto? Sí, nosotros pensamos que tenemos que evitar esto, ¿no? Esto debería ser el último paso del último del último. Como ustedes decían, desde una medida en otro contexto que no tiene nada que ver con el de hoy, la resistencia al golpe militar, se hizo algo parecido, digamos, porque fue en otras condiciones. Eso demuestra a la clara que nosotros esta medida es algo atípico, algo que apelamos, digamos, como última instancia y que debemos evitar y tenemos la conciencia de que hacia adelante hay que encontrar la forma, digamos, de no hacerlo. Lo hicimos en forma segura de acuerdo a los protocolos y a los procedimientos de parada. Eso está certificado por el acta que firmaron los propios ingenieros de ANCAP. Esto no puede provocar de ninguna manera desabastecimiento porque el stock, los inventarios que hay de combustibles en ANCAP así lo demuestra. Se puede ir y verificar que hay para abastecer durante muchísimos días al país. Por lo tanto, en una situación compleja, muy compleja, yo diría que hasta grave, yo creo que el presidente de ANCAP debería bajar la pelota al piso, controlar, digamos, las declaraciones que hace a través de la prensa y sobre todo ajustarse a la verdad. Y lo primero que tendría que apostar de las dos partes, ¿no? Es al diálogo, a buscar un camino de encuentro, una salida, haciendo prevalecer sobre todo el interés general de una actividad estratégica para el país. Rodríguez, ¿y qué pasa si cuando termine el paro de 24 horas no hay una respuesta concreta de Esteban y SIC? ¿Las gestiones del Ministro de Trabajo no culminan con esta reunión que ustedes están pidiendo? ¿El paro sigue? No. Nosotros, terminado el paro, vamos a proceder a la puesta en marcha de la refinería y de todas las unidades que se para. Ahora, lo que tenemos por delante en el Ministerio de Trabajo es negociar una normativa para parar la refinería en forma segura y la condición digamos de parada total de la refinería. Lo que no tenemos es una, en el horizonte una disposición a encontrar una salida para no volver a parar la refinería, ¿no? Es de mucha preocupación, como te decía, el tema es lo suficientemente grave como para ser muy cauteloso en cuanto a las declaraciones públicas, yo creo que más que hacer declaraciones rimbombantes, el momento requiere mucha fialdad, mucha cabeza fría y llamarnos para conversar, ¿no? ¿Y usted cómo se siente hoy, Rodríguez, cuando estamos hablando de algo que inevitablemente nos trae a la memoria de la dictadura? Porque no hay otra referencia que esto se apagó para resistir un golpe de Estado militar. Yo tengo sentimientos encontrados, por un lado hoy estamos conmemorando el nuevo aniversario de un triunfo, de una hazaña popular con el triunfo en el referéndum, eso me da mucha alegría, habla de un pueblo organizado y consciente que defendió la encarna estatal y pública, pero también siento tristeza por el paso que tuvimos que dar parando la refinería, cosa que no se dio jamás en democracia. Ahora, para tener digamos un vínculo empresa sindicato tiene que haber voluntades de los lados, no podemos nosotros solo construir una salida sino que requiere el compromiso de todas y de todos. Ahora, a propósito de eso Rodríguez, justamente me imagino que el último parate entonces estamos hablando de julio del 73 fue la huelga general, una medida ¿me escucha? Sí, por favor. Bueno, como les decía, julio del 73 es una medida de resistencia a la dictadura, ahora están hablando de un convenio colectivo, usted mencionaba el tema de las canastas de fin de año, mencionó algunas de las otras reivindicaciones, ¿tiene sentido la proporcionalidad de la medida y le insisto con lo mismo en relación a los antecedentes de en qué otras veces el sindicato tomó una medida como esta? Bueno, nosotros el paro de 24 horas lo estamos haciendo para resistir la decisión de ANCAP de privatizar la industria cementera, fíjense ustedes de lo que estamos hablando, un 7 de diciembre cuando se cumplen 18 años del referéndum que decidió el pueblo uruguayo mantener el ANCAP estatal y pública, la P de ANCAP es el Portland, hoy se está privatizando el Portland, se está contraviniendo la voluntad popular, eso para nosotros es muy importante defenderlo, eso es muy importante para nosotros defenderlo, estamos hablando de que se está privatizando algo que nuestro pueblo decidió mantenerlo en la órbita estatal, en el marco de esa lucha definimos un paro de 24 horas y la connotación digamos de la parada de la refinería se da por la intransigencia de ANCAP de llegar a un acuerdo de posponer digamos el convenio durante 15 días lo que pasa que más allá de la importancia y la opinión que cada uno tenga sobre si el Portland tiene que seguir dentro de ANCAP o asociarse o privatizarse usted considera que no tiene la envergadura de un golpe de Estado no, no, no por supuesto que no tiene la envergadura de un golpe de Estado pero acá no estamos hablando de la opinión de la opinión tiene importancia a lo que decide el pueblo si se convoca un referéndum y el pueblo decide algo ¿eso es importante en mantenerlo cuidarlo y respetarlo o se puede desconocer la voluntad digamos de ese pueblo? para mí no es menor el tema no se puede comparar con una dictadura pero no es menor el tema de que el pueblo haya decidido algo y el gobierno esté yendo en el sentido contrario ¿ustedes creen que para hacer estos negocios con el cemento Portland lo que habría que hacer entonces es alguna medida no unilateral por parte del gobierno sino una nueva consulta popular por ejemplo? y bueno si fuera si una nueva consulta popular dice que hay que privatizar ANCAP bueno vos del pueblo vos de Dios nosotros nosotros no vamos a dejar de respetar una decisión de la ciudadanía lo que le pedimos al gobierno electo democráticamente y legitimado digamos por los votos es que respete la voluntad de la gente bien Gerardo Rodríguez presidente de ANCAP estaremos atentos a ver cómo siguen las negociaciones con ANCAP concretamente con el gobierno con el ministerio de trabajo así que le agradecemos muchísimo estas explicaciones que nos ha dado en el día de hoy que tenga buen día muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias por la invitación muy amable muchas gracias bueno y seguimos con otro de los temas de que nos ha dado